Tengo una corazonada. Ni Tokio, ni Chicago, ni Río de Janeiro, camino por tus calles de empedrado, diamante legado de brutal imperio. Regreso, fugitivo cansado, respiro tus pulmones de hollín en los tejados, negros pegasos, bajo mis pies, para vuelos imposibles, vértigo voraz. Tu cielo, Madrid, me mira olímpico con su peso de historia delirante, con su queja de naufragio irrepetible en la garganta ardiente del mediodía. Y sin embargo, esta vez, el sol padre refleja un brillo especial en tu mirada. Un verde, profundo brillo de laurel coronario sobre tu corazón de estación, sobre tu intestino, vientre de incansable senda de ecléctico elefante taciturno, sobre tu pecho, de suroeste a noreste atravesado, por este grito de libertad sobre las nubes, donde una hoguera ciega como de otros tiempos habla con la noche sus encuentros y a su paso lucen bajo su llama destilada en atávicos mitos ciudades del mundo todo. Un verde, profundo brillo de laurel atraviesa este niño andando en bicicleta confiado mientras sus bolsillos desgastados dejan caer las monedas por la sembrada senda de los días por venir. Abierto la caja mágica donde solo queda ya la esperanza negada por los dioses a los hombres fue Feso, obnubilado por tu compacta y rica geografía quien moldeó tu figura de granítica presencia. Es por eso que tu silueta de antorcha inextinguible se eleva victoriosa sobre la planicie atardecer de tus collares junto al cauce del río y Atenea besa tu frente encantilada. Un verde, profundo brillo de laurel se fisiona violentamente con tu aire continental mediterráneo y tus caerizas hojas se engalanan en braquiblastos de orgánica existencia. Nacen de tus arterias sauces milenarios tus edificios albergan el peregrinaje ancestral de las grandes civilizaciones por tu seno ataviado con quirnaldas de purísimo oro y artemisa miro tu cielo, Madrid latiré entre las manos de Cronos la inevitabilidad de tus tambores miro tu cielo, Madrid latiré entre las manos de Cronos la inevitabilidad de tus tambores tu cielo, Madrid me mira olímpico eniesto con su peso feroz de alucinada historia tu cielo, Madrid me mira olímpico ¡Bravo! 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 Gracias.